Noticias 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 pueden manejar cualquier aeropuerto del país. Sin embargo, la Sedena ya planea resolver este problemita con una reforma al reglamento de aeropuertos sin pasar por el poder legislativo, es decir, sin pasar por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta nueva empresa turística que se suma al grupo que se llamará Servicios Turísticos Itzamna y operará distintos desarrollos hoteleros como Nuevo Uxmal, Plan de San Luis y cuatro eco hoteles que estarán distribuidos en las estaciones del Tren Maya. La operadora tendrá a su cargo parques nacionales como La Plancha y del Jaguar y los museos del Mamot y el Subacuático de Tulum, dice el diario El Universal en esta nueva publicación de los terabytes de información hackeados a la Sedena. También se dice en esta información que presenta La Universal que la propia Defensa Nacional analizó la posibilidad de explotar comercialmente el avión presidencial, el que nunca se rifó, el que se puso en la lotería y que sigue guardado en el altar presidencial costándonos millones de pesos su mantenimiento sin usarse, porque además el presidente evidentemente no sale. Pero de acuerdo con la Sedena, con los correos electrónicos de la Sedena, esta opción de comercializar el avión presidencial, pues será considerada de alto riesgo de obtener resultados deficitarios. Para lograr ganancias se tendría que rentar el avión a 500 mil pesos la hora. Así que dentro de estas nuevas revelaciones que están surgiendo a partir del grupo de hackers Guacamaya, nos enteramos de que la Sedena pues está haciendo grandes negocios. Aquí la pregunta es si esos negocios se están redituando en ganancias que vienen entonces a mejorar la vida de los integrantes de las milicias, especialmente la tropa, los soldados, el ejército, nuestros marinos en la armada. En fin, es lo que vamos a estar revisando o quién se está haciendo rico a partir de estos negociazos que le están dando a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras tanto, Morena avanza en el Senado para mantener al Ejército y a la Marina en tareas de seguridad pública en las calles. Morena y sus aliados este lunes, con apoyo de la priista Silvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, pues dieron anoche, dieron anoche el primer paso en el Senado para consumar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el dos mil veintiocho. En reunión de comisiones, con diecinueve votos a favor, diez en contra y una abstención, fue aprobado el dictamen que prevé controles en la labor del Ejército en seguridad. Dice el diario Reforma que algunas de las medidas que se tomaron en comisiones en el Senado son la comparecencia de miembros del Gabinete de Seguridad, la presentación de informes semestrales con indicadores de desempeño y una bolsa presupuestal para seguridad destinada hasta dos mil veinticuatro. El bloque de contención que lo que reúne a los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y al Grupo Plural, pedía incluir un plan de transición policial, es decir, un plan que fuera de lo militar a lo civil, lo cual no fue aceptado por la mayoría morenista. La senadora priista Silvana Beltrones votó a favor del dictamen que presentó Morena, es decir, el voto que les hacía falta a los morenistas a través del PRI, se los otorgó la hija de Marlio Fabio Beltrones. Su correligionaria del PRI, Claudia Ruiz Macié, dijo que la propuesta era mejor que a la original, aunque descalificó que se asignara una bolsa presupuestal a partir del dos mil veinticuatro a estados y municipios, es decir, de aquí al dos mil veinticuatro los estados y municipios no van a tener dinero para la seguridad pública. En tanto, el perredista Miguel Mancera se inclinó por la abstención y con la división que afloró en el PRI, una fuente estimó que se envían señales en el sentido de que el dictamen podría ser aprobado hoy en el pleno, dice el diario Reforma, en la lógica de que Morena podría cachar más votos opositores. Durante toda la semana, esto lo han dicho especialmente los senadores del PAN, ha sido fuerte la carga de la presión en contra de los legisladores por parte del Ejecutivo y también del grupo mayoritario de Morena para que accedan a votar en favor de esta iniciativa presentada por el por Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, que así libró toda la serie de escándalos, de audioscándalos que lo tenían completamente azorado. De esta manera, Alito, dando por el lado a esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se libró de todos los audioscándalos y pues lamentablemente lo que se espera para este martes en la en la sesión plenaria del Senado es de que se apruebe esta iniciativa para mantener al ejército y a la marina en las calles en tareas de seguridad. Así que, digo, ya los hemos estado viendo desde hace muchísimos años, pero lamentablemente lo que está pasando en este momento en el país no es verdaderamente halagüeño, porque si nosotros hubiéramos visto resultados en estos tres años de creación de la Guardia Nacional, si realmente hubiésemos visto un cambio positivo en no solamente las estadísticas, sino en lo que percibimos las y los ciudadanos. El ochenta por ciento de los ciudadanos en este país, si lo dicen así las encuestas del INEGI, se siente inseguro en el país y depende de cada estado, ese porcentaje va aumentando, pero el promedio es de que cada ocho de cada diez mexicanos se siente inseguro. Ayer en esta discusión de comisiones en el Senado destacó la participación del senador Germán Martínez, perdón, del grupo plural, quien afirmó que él quisiera ver derrotados y humillados, pero a los hijos de la Y digo algo más que me preocupa de las declaraciones del día de hoy del coordinador de la bancada de Morena, y con eso termino. Dijo hoy en la mañana que siendo racional y siendo claro, es también una fuerza de darle fuerza o una base constitucional a las Fuerzas Armadas Permanentes. Ellos aceptan, dijo Monreal, incluso la evaluación del desempeño, los informes, las comparecencias, todo lo aceptan, dijo Monreal, las Fuerzas Armadas. Nosotros no tenemos por qué radicalizarnos y exigir más de lo que ellos están ofreciendo. Ellos lo aceptan, las Fuerzas Armadas aceptan esto, lo acaba de decir Monreal en rueda de prensa hoy o en declaraciones a la prensa. Pues yo les digo que que anden aceptando los militares es anticonstitucional. El artículo 9 dice que ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Yo no soy tropa del general Sandoval ni de ningún general. Yo soy senador de la República. Vayan al carajo con lo que aceptan. Yo quiero un poder civil, no un poder militar. Yo quiero una seguridad pública, no una seguridad militar. ¿Qué dirían ustedes si llegan los del PAN? Yo fui del PAN, pero llegan los del PAN. Y dicen los ministros no podrán asociarse con fines políticos, los ministros. Eso dice también el artículo 130 en el inciso E, en el inciso E. Bueno, pues nada más aceptaron esto los curas, no podemos aceptar otra cosa. No, no quiero fueros para los curas, ni para los empresarios, ni para los militares. Y este fuero que están construyendo, después de lo que yo les acabo de decir, para los criterios convencionales, este fuero no les va a servir a los militares que se pasen de la raya. Están los organismos internacionales dictando sentencias que los limitan civilmente. Acabo de decir en algunos ejemplos. Y muy mal, muy mal que nos llegan a decir que esto es lo que aceptan los militares. Prácticamente el poder legislativo nacional, el poder legislativo conformado por las cámaras de diputados y de senadores, a merced de lo que decidan, acepten y quieran los integrantes, especialmente las cúpulas de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y nos preguntamos si realmente la Guardia Nacional había servido de algo, y es que a tres años de su conformación y de la desaparición de la Policía Federal, de acuerdo con la Organización No Gubernamental Causa Común, los resultados han sido más perjudiciales. Estas son las conclusiones de un estudio que presentaron la semana pasada denominado Policías al Grito de Guerra, ser un policía en una corporación militar. El estudio de esta ONG se desarrolló en cuanto a las condiciones laborales de los integrantes de la Guardia Nacional, la pérdida de capacidad de esa información, así como las consecuencias para la seguridad y el bienestar del país. Se entrevistaron a treinta y dos expolicías federales, diez mujeres y veintidós hombres, la mayoría de ellos con una, con más de una década de servicio. Y aquí, el testimonio de una expolicía federal que presentó en sus redes sociales la Organización Causa Común, que nos habla de esta, este pleito que tiene la gran mayoría de los expolicías federales ahora integrantes de la Guardia Nacional respecto a sus salarios y a sus indemnizaciones. Nuestros derechos están siendo pisoteados diariamente. Abuso laboral, abuso psicológico, servicios de migrantes, por parte del mando de SEDEN. Estamos siendo presionados a irnos con el famoso retiro voluntario, que de voluntario no tiene absolutamente nada. Los compañeros que se están retirando se van por las presiones que diariamente existen por parte de los mandos de SEDEN. No tenemos derecho a enfermarnos, no tenemos derecho a seguir con nuestras terapias, porque tenemos alguna lesión. Y no conforme con esto, todavía el comandante Abuso da la orden de que se nos suspenda el pago, dejando desamparados a nuestra familia, a nosotros, y que si queremos recibir nuestra quincena, que tenemos que trasladarnos a la Ciudad de México de los diferentes estados de la República, pagando hotel, avión, autobús, comidas, para ir a recibir nuestro cheque. Es un abuso total de esta persona. Por eso hago un atento llamado y respetuoso para que nos volteen a ver. Nos ayuden con tanta injusticia que no nos merecemos. Y le pido de la manera más atenta y respetuosamente a los senadores, a los diputados, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que paren con esta violación de derechos hacia sus policías. Hay el testimonio de un ex policía federal que presentó en sus redes sociales la ONG Causa Común. Y aquí es cuando nos preguntamos de qué sirven estos negociazos que se le están dando al Ejército y a la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional. De qué sirve que maneje aeropuertos, que pretenda construir una aerolínea, de conformar a una aerolínea, cuando esas ganancias económicas, ¿dónde se están quedando? ¿Quién está administrando toda esa riqueza que, a final de cuentas, se está construyendo con recursos provenientes de los impuestos, de lo que tú y yo pagamos todos los días en impuestos? De ahí va ese dinero. Para entonces hacer negocios para la Secretaría de la Defensa Nacional. Negocios que, como vemos, no están redituando una mejor calidad de vida de la tropa. No están mejorando sus condiciones de trabajo, su equipo, su acceso, por ejemplo, a servicios médicos. Al contrario, lo que sabemos es que los integrantes de la Guardia Nacional están durmiendo en galerones, en colchonetas, comiendo pan blanco con mayonesa y jamón como parte de su alimentación diaria. Y esas son las condiciones en las que tienen mantenida la tropa, que además, pues tiene que enfrentar tareas de seguridad pública sin estar preparado para ello. Eso es lo que estamos haciendo con las Fuerzas Armadas. Todo, todo por el capricho de un solo hombre. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.